Días atrás volvió a tomar estado público la aparición del supuesto sexto hijo de Maradona. Y se ve que a falta de escandaletes mediáticos con los cuales nutrir su programa, Doman y su descarnado ejército de panelistas no tuvieron mejor idea que llevar al pibe al piso. ¿Con qué fin dirá usted, Doña? Nada, exponerlo penosa e inescrupulosamente. Dígame si Dumas y sus muchachos no son un encanto. Santiago, cuidado conmigo, reclama ser el sexto hijo de Maradona. ¿Cómo llega esta historia? ¿Nos acordamos más temprano? Está el permiso del padre, ahí están las firmas, para autorizar esta nota que firma Marcelo Lara, el papá de Santiago Lara. No entiendo. ¿Vos creés que Maradona es tu padre? ¿Lo crees? ¿Lo sentís? ¿Sí? ¿Te dijo que sí? Sentirlo lo siento porque siempre con Marcelo es como que hay una diferencia. Siempre. ¿Quién es Marcelo? ¿Quién es Marcelo? Marcelo antes que nada es un amigo. Y puede haber más. ¿Vos no creés que Marcelo Lara sea tu padre? ¿Por qué no? Y si veo a mi hermano Ian, mi papá y yo, las diferencias que hay son muchas. ¿Castín? ¿Tu papá legal qué te dice? Y que sí, que también, que hay esa diferencia que siente que soy el hijo de Maradona. ¿Qué ve más? Debe ser muy difícil estar en la cabeza de Marcelo, del padre. Y sí. Pero aún así me parece una locura que exponer a este chico, no a ustedes, sino al padre, el que lo crió, me parece que es una locura tirarle el tema y no hacer un ADN y decirle, bueno, mira, capaz que sos el hijo de Maradona, eso te lo quiero decir, es un chico de 15 años. Es un chico de 15 años. Es cierto. ¿Vos te has hecho ADN con tu padre legal, Marcelo Lara? Todavía no me lo hice. ¿Por qué no? Pero no resolvería parte de eso, por lo menos. También resolvería parte de eso, pero es como que no me siento en la cabeza todavía como para ir a decirle, hacerme un ADN, es como que hay, son los nervios que digamos. Y con respecto a ADN con Maradona, ¿no hubo ya? Que yo sepa, no estoy. Que yo sepa, no estoy. Es un chico de 15 años. El pelo lo tiene parecido. Bueno, el pelo lo tiene parecido. ¿Quién? ¿De qué servirá esto, no? ¿De qué servirá esto? No, yo siento que lo... ¿Qué cosa? Lo prepararon para salir a escena al pibe. O sea, el pie se rapa y no es parecido a Maradona. El pie se rapa y no es parecido a Maradona. Es un chico de 15 años. Qué televisión que tenés. ¿No te querés sacar la capucha? Sí, digo. Perdón que sea cruel. Somos los menos optimistas con el tema. No es con el nene, obviamente, es con los adultos que lo están metiendo. Es un chico de 15 años. Como un armado. Pero el parecido no tiene mucho agujete. Le calcibe y le quiero crecer lo agujero. Sí, pero hay que decir también esto. Es un armado raro porque estuvieron muchos años no apareciendo. ¿Sí? Pedimos y pusimos como... Pero ¿por qué estamos haciendo el juego a ellos para que consigan algo? Quiero contarnos algo. ¿Vos mientras vas a hacer algo? ¿Vas a llamarlo a Maradona? ¿Vas a llamarlo a alguno de las hermanas, hermanas que supuestamente... Sé que llamar a Maradona directamente va a ser un intento fallido. Imagínate. ¿Y vos vas por la vida diciendo yo soy el hijo de Maradona? No. No, de hecho es la primera vez que muestra la cara en cara. No, digo, en su vida privada. No, en mi vida privada... O sea, en mi vida privada hay gente que me conoce y me dice... Porque me vieron en televisión o si no porque saben por otras cosas. Me dicen vos sos el hijo de Maradona y yo opto por hablar de esas cosas. Bueno, este... Seguimos. ¿Te ves en algún punto también parecido físicamente a Maradona, Diego Maradona, Santi? Cuidado. Sí. ¿Qué parte ves parecida? Cejas, pelo, con textura física. ¿Quién te sufrí por todo esto? ¿Sufrir? Sí. Sufrir, sufrí, pero ya... Llega un momento que te acostumbras en eso, ya es como... ¿Por qué te acostumbras a sufrir? No a sufrir, sino que... Como que... Tu cabeza se acostumbra. ¿Pero a qué, mi amor? Después de un tiempo... ¿Vos perdiste a tu mamá muy chiquito? Eso debe ser... Sí, eso me llevó mucho tiempo intentar superarlo cuando perdí a mi vieja. Tuve que ir a psicóloga y a millones de cosas más. En el colegio, más que nada, me hacían bullying por esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene vieja? No tiene mamá. ¿Sufrís por todo esto? ¿A qué te acostumbras a sufrir? Tu cabeza se acostumbra. ¿Pero a qué, mi amor? Es un chico de 15 años. Si este ADN llegara a dar negativo, que es una posibilidad, ¿no? Tu ADN con Maradona. No va a cambiar nada. Además, si llega a dar negativo, no sé, voy a seguir igual, total. ¿Vas a seguir creyéndose el hijo de Maradona? No, si me da negativo, voy a decir, bueno, no soy el hijo, ya está. Menos mal que el pibe no sufre de vesículas. Si no, seguro que lo esperaban ahí nomás, en vivo y en directo. Este chico injusto fue a parar en el programa de Domas, que está Fernanda Iglesias. Justo decidió exponerse en ese programa. Pero Fernanda Iglesias tenía razón, como Ariel Wallman, cuando habló por teléfono. Acá el tema es cómo se le ocurrió al papá exponerlo de esa manera. Decirlo, Marcelo, Lara, Marcelo, Lara. No, no hablo del programa. El programa hace su trabajo. Le traen un invitado y hace el trabajo. El papá descuidó a su hijo. La pregunta es cómo se le ocurrió al papá exponer al chico sin además todavía haberse hecho el ADN para averiguar que no es su hijo, que es el primer paso. A este chico lo prepararon para aparecer en televisión. Está clarísimo, chico. O nos está haciendo una joda, no sé. Ahora, el papá presenta una autorización para que el chico esté en el programa de Fabián. Sí, sí. Y el papá lo que dice es que el nene es hijo de Maradona. Entonces él no es el papá. Es un molón. Mira, esto, a ver, pongamos, no es el mismo caso, evidentemente, pero puede haber un paralelismo. Cuando Sandra Junior decía que Sandro era su papá, estaba absolutamente convencida, lo primero que hizo, lo primero que tuvo que hacer fue conseguir descotejar ese ADN y decir, bueno, mi papá legal no es mi papá. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Porque no lo hicieron acá. Sandra lo tuvo que hacer, por eso en un momento era Sandra Junior, porque tenía que abandonar el apellido de su papá cuando el ADN efectivamente dijo que su papá legal no era su papá. Sí.